Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es miércoles 25 de noviembre. La Iglesia nos presenta el testimonio de santidad de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, del 12 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y lo apresarán, lo llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firme, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, que serán llevados ante los tribunales y a la cárcel, y que así tendrán ocasión de dar testimonio de Él. Jesús no nos ha engañado, nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultará fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que Él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de Él ante los hombres. Cuando Lucas escribía su Evangelio, la comunidad cristiana ya tenía mucha experiencia de persecuciones, cárceles y martirio por parte de los enemigos de fuera y de dificultades, divisiones y traiciones desde dentro. A lo largo de los dos mil años que ha vivido la Iglesia, ha seguido teniendo esta misma experiencia. Los cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos, llevados a la muerte. Cuántos mártires de todos los tiempos, también del nuestro, nos estimulan con su admirable ejemplo. Y no solo mártires de sangre, sino también los mártires callados de la vida diaria, que están cumpliendo el Evangelio de Jesús y viven según sus criterios con admirable energía y constancia. Jesús nos lo ha anunciado en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregar su vida en la cruz. No para asustarnos, sino para darnos confianza, para animarnos a ser fuerte en la lucha de cada día. Con su perseverancia, salvarán sus almas. El amor, la amistad y la fortaleza y nuestra fe, no se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se pone a prueba. Nos lo avisó. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Pero también nos aseguró. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Amado Señor, envía una vez más a nuestros corazones la gracia de tu Espíritu para que seamos capaces de dar testimonio de tu nombre, del Evangelio, ante esta generación orgullosa, apóstata e intolerante. Que seamos firmes en la fe. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 26 de noviembre. La iglesia también celebra al Beato Santiago Alberrioni, un hombre dedicado a promover, a través de los medios de su época, el mensaje del Evangelio. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Luca, capítulo 21, del 20 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobre de las que estén embarazadas, y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará sobre este pueblo. Y, por supuesto, caerán al filo de la espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo, por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera, por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre, en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Es la tercera vez que Jesús anuncia con pena la destrucción de Jerusalén. Serán días de venganza. Habrá angustia tremenda. Caerán a filo de espada. Lo llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. También aquí Lucas mezcla dos planos. Este de la caída de Jerusalén, que probablemente ya había sucedido cuando él escribe. La segunda venida de Cristo, precedida de signos en el sol y las estrellas. Y el estruendo del mar y el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pero la perspectiva es optimista. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. El anuncio no quiere estristecer, sino animar. Cuando suceda todo esto, levántense, alcen la cabeza. Se acerca su liberación. Las imágenes suceden una tras otra para describirnos la seriedad de los tiempos futuros. La mujer en cinta. La angustia ante los fenómenos cósmicos. La muerte a mano de los invasores. La ciudad pisoteada. Esta clase de lenguaje apocalíptico. No nos da muchas claves para saber adivinar la correspondencia de cada detalle. Pero por encima de todo, está claro que también nosotros somos invitados a tener confianza en la historia de la victoria de Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Que viene con poder y gloria. Viene a salvar. Debemos alzar la cabeza y levantarnos porque se acerca el Libertador, Cristo Jesús. Señor, enséñanos a confiar siempre en tu bondad y misericordia. A comprender que no has venido al mundo a condenarlo, sino a salvar lo que estaba perdido. Y en ti hemos puesto nuestra confianza. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.